¿Qué tal Wendy? William, muy buenas tardes. Bueno, así como tú lo planteas, el Procurador de Derechos Humanos se ha mostrado preocupado por la situación que se está dando en torno a toda esta situación entre el Ejecutivo y también el órgano judicial. Vamos a ver la nota que hemos preparado a continuación. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, teme que el país se enfrente a un conflicto social ante la negativa del gobierno a acatar sentencias de la Sala de lo Constitucional. No hay un respeto a las normas democráticas o a las reglas democráticas del país. Y al no garantizarse las reglas democráticas del país, evidentemente se puede desembocar en conflictos sociales y eso es lo que intentamos que no ocurra. El país viene de vivir un conflicto armado. La reciente resolución relacionada al caso de la masacre El Mozote es una muestra de ello. En cuatro ocasiones el Ministerio de la Defensa ha impedido que el juez de San Francisco Gotera revise los archivos militares para buscar información sobre el genocidio ocurrido en 1981. Lo que está habiendo es una negativa al acceso a la verdad. La Sala Constitucional ha establecido en su sentencia el 13 de julio de 2016 que a la víctima debe garantizarse el acceso a la verdad y eso es lo que estaría negándose en este momento al no permitir la diligencia del juzgado de instrucción. El Procurador incluso considera que el Ejecutivo estaría cometiendo un delito penal al impedir el ingreso del juez y los peritos. El juez tendrá que hacer un análisis para determinar si el no permitir el ingreso a las diligencias constituye o no, podría constituir o no un ilícito. Si él lo considera de esa manera tendrá que certificar a Fiscalía y será la Fiscalía General de la República en su actividad monopólica de investigación del delito quien determina al final si estas obstrucciones generaron o no la comisión de un ilícito penal. El Procurador hizo un llamado a respetar la Constitución y la independencia de poderes. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación, este conflicto que se está generando entre dos poderes del Estado. Incluso mañana también hay otra diligencia judicial en el caso del Mozote a ver también cómo se logra realizar toda esta actividad y esperemos que también para el bien social las relaciones entre el Ejecutivo y el órgano judicial puedan mejorar por el bien del país.